¡Suscríbete al canal! Os pongo la situación, he conseguido una mejora de bombas, fuera de cámara, en un cofre de estos de secretos, de intercambio de piedras, en un cofre estaba, cofre pequeñito, dorado, sin más, así que no sé en qué lugar estaba ahora mismo, no lo recuerdo, pero bueno, ya tenemos 50 bombas, capacidad de 50 bombas, con las piedrecitas, las piedras de la suerte. Por cierto, me quedan 5 intercambios de piedras de suerte, 5 solamente, y yo creo que con todas estas, yo creo que vamos sobrados, así que piedrecitas, espérate, no, ahí. ¿Qué más está haciendo fuera de cámara? Fuera de cámara ha estado consiguiendo ataques y cositas de maestros, hay un montón de maestros, como veis, las fotos, las fotos de los maestros van cambiando. Las tocan de inferior, bueno, vamos a probar, os lo enseño, a ver, ¿te quieres morir? Bueno, pues tenemos esta, mira, de puta madre, si tenemos el rayito. A ver, tenemos esta, y tenemos esta, otra, a ver, esta, que es dándole al R, la voltereta, y pulsando la espada. Y luego tenemos esta otra, voy a poner las alas, que una de ellas es con las alas. Esa, la estocada, ando así mejor, Link. La estocada para rematar enemigos en el suelo. Genial, ¿eh? ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos esta, que hace el ataque giratorio más rápido. Y tenemos esto, mirad la barra verde, que rápido sube, la de multiplicarnos. Sube rapidísimo, mirad. Es una de las mejoras que he conseguido también. ¿Qué más? Pues ya está, y creo que ataques, en general tenemos esos. Porque a ver que tenemos aquí el ataque circular, que tenemos el ataque circular que carga más rápido también. Bien, tenemos el ataque con rayo, que es el que dispara, pero este es con todos los corazones. Vale, tenemos el ataque pegaso, que es con las botas y la espada. Tenemos el ataque supervivencia, que es cuando te queda un corazón, un cuarto de corazón, podemos hacer el disparo de rayo. ¿Qué más tenemos aquí? El romperrocas, que podemos romperrocas y jarrones con la espada. Estocada circular, vale, un golpe con la espada circular, levanta y golpea el maestro. Y la estocada inferior, que es la que machacamos el suelo, hay un remate. Y nos queda una, que sé dónde está el maestro, bueno, sé dónde está el último maestro, pero el que me da este pergamino no sé dónde está. Es que hay otra más, están todas estas, que son 2, 4, 6, 7 y 1, 8. Y luego está el noveno, que seguramente sea una mejora, que no se verá. Y bueno, pues en el anterior capítulo conseguimos por fin el elemento del aire y voy a insertarlo, a introducirlo, a fundirlo con nuestra espada blanca que tenemos los 3 elementos. Pues vamos a meter el cuarto y último elemento. Y creo que ya le queda poquito al juego, eh, le queda poquito. Le queda muy poco. Me da mucha pena, pero me llevo la rupia, me lo hacen falta. Vamos a introducir la espada en su pedestal, vamos a los jardines de palacio, los jardines traseros, y nos introducimos en la puerta del santuario, que solo podemos verla nosotros, esa puerta. Vamos a escuchar la música un poquito. Que la música es de lo mejor, eh. Sin palabras. Aquí tenemos los 3 elementos que conseguimos anteriormente, y vamos a meter la espada en su ranura. Vamos a ver qué pasa. Ahí tenemos el cuarto elemento. Y aquí se introduce ya el último elemento, el elemento del viento. Y la espada ya es poderosa, a más no poder. Ahí la tenemos, con la empuñadura dorada. Has recibido el poder del elemento del aire a la espada. La espada ha subido el poder de los 4 elementos, y ha nacido la espada cuádruple. Ya te puedes dividir en 4. Y cargar la fuerza de la espada y liberar para lanzar un rayo capaz de devolver la forma a las personas que Batty convirtió en piedra. Perfecto. Esto lo hace solo, eh. Vale. Ahí se nos abre esta puerta al haberle golpeado con el rayo. Con el rayo de luz. Y aquí hay otra entrada que solamente podemos ver nosotros. Bien. Parece que la puerta se ha abierto. Porque la espada sagrada está lista. Quizás sea el camino que lleva hasta la sala donde está oculto el misterio de la fuerza. La fuerza. La trifuerza. Pues estamos buscando aquí la fuerza. Madri, adelante. Vamos a cargar la espada. Y esto dispara un rayo, como habéis visto. Pues este rayo es para la gente, los ciudadanos, las personas que Batty ha convertido en piedra para liberarles de esa maldición. Están convertidos en piedra. Espada cuádruple. Con el mango, con el asa, con la empuñadura en oro. Sí, señor, hombre. Vamos a dar caña aquí a todo el mundo. Vale. Venga. ¿Dónde estamos, tío? Anda, mira, las vidrieras. Parece que esta vidriera narra la historia de la luz dorada. La fuerza. Hostia, esto es el principio del juego. Hace muchos años. El mundo de los hombres estuvo a punto de sumergirse en las tinieblas. Esto ya lo leímos al principio del juego. Ya lo vamos a leer al final. Pero los minis bajaron del cielo para ayudarles y les dieron la luz dorada y la espada a uno de sus héroes. Y el héroe venció a la oscuridad. Muy bien. Los hombres recuperaron la paz y guardaron la espada como un tesoro. Y ahí tenemos el cofre que la abrió Batty. Y la luz dorada, la fuerza, alumbra a este pueblo desde... Tenemos a Zelda. Jejeje. Hasta ahora. Este es Batty. Batty nos está aquí... Nos está esperando Batty. Aquí tenemos a Batty que ha conseguido tener o meterse en el rey. O tener el aspecto del rey. Ja, ja, ja. ¿Qué iluso es usted, maestro? Primero me da el gorro minis de los deseos. Y ahora me guía hasta este lugar. Pero ya nos necesito. Aquí tenemos. La gran sinvergüenza de Batty. Que nos va a meter otro golazo. Este ya es el segundo que nos mete. Ja, ja, ja. Y por fin he localizado el paradero de la fuerza. Vale. Pues lo hemos dejado todo en bandeja. A ver que nos dice E0. Madri, despierta, Madri. Batty. No hay duda de que se ha hecho pasar por el rey para buscar la fuerza en el castillo. Se enteró de la asistencia del santuario y ha esperado a que reforjáramos la espada. Ay, ay, qué tontos. Si lo que narra la vidriera es cierto, la fuerza descansa en la princesa Zelda. Seguro que Batty intentará robarle la fuerza a la princesa. Si lo hace, la pobre no recuperará su forma original nunca, Madri. Tienes que detenerlo como sea. Bueno. Pues ya tenemos misión. Y esto no sé si es una mazmorra o qué es. No, no es una mazmorra porque no tenemos mapa. Vale. Pues el señor Batty va a pillar cacho. En cuanto le pille. Vale. Aquí no podemos insertar la espada. Nuestra gran espada. Y aquí para salir tenemos que hacer esto. ¿Veis qué rápido carga la espada, eh? Impulsamos. Cancelamos. Venga. Vamos a ver. Vamos a salir del santuario. ¿Qué cojones es esto, tío? Esto no son los jardines de palacio, eh. Ah, mira, 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 mira. Vamos a dispararle con el rayito. ¿Veis? Ah, perfecto. Muy bien. Muy bien. Hemos liberado a uno. A un guardia. Oh, madre. Me has rescatado tú, ¿verdad? Gracias. Es terrible. El rey de Hyrule se mostraba un poco raro y resulta que no era él, sino Batty. Ha convertido en piedra a mucha gente del castillo y nos ha visitado numerosos monstruos. ¿Cómo terminará nuestro castillo? Espérate, ¿qué dice Ecero? Es... no puede ser. Es de piedra. El secretario real también y los soldados. Todos están convertidos en piedra, como la princesa Zelda. No hay duda de que esto es cosa de Batty, Madrid. Usemos la fuerza de la espada 4B para liberarlos de este maleficio. Ya lo acabo de hacer, pero bueno, se hace ilusión. Toma. Este es el secretario real. Vamos a ver qué dice. Madrid, qué horror. Batty se ha llevado a Zelda a una hecha estatua. Y a lo más alto del castillo. Seguro que no trama nada bueno. Tienes que detenerlo. Vale. Mira, aquí tenemos otro. No. Con el boomerang, no. Toma, amigo. Libre. Bien. Ahora podemos salir de aquí. Lo que pasa es que no entiendo por qué está el castillo así. No entiendo. Castillo de Irule Tenebroso. Vale. Ahora sí lo entendemos. Vale. Tenemos planta baja. Sótano 1. Sótano 2. Primera planta. Y segunda planta. Esto va a ser inmenso, seguramente. A ver qué dice. ¿Qué? ¿De verdad que estamos en el precioso castillo de Irule? No me lo puedo creer. La fuerza oscura de Batty es mayor de lo que pensaba. Me preocupa la seguridad del rey y de la princesa Zelda. Madre. Venga. Vale. Pues tenemos que buscar al rey. Salimos por aquí. ¿Aquí qué hay? ¿Un cofre? Hostia, hadas. Bueno, hadas tengo todas las botellas llenas. Sí, las tengo llenas. Vale. ¿Y suministros? Va para acá. Vale. Un cofre ahí. Que no podemos acceder a él de momento. Así que vamos a ir por la derecha. Venga. El castillo tenebroso. Vaya. Por la derecha no podemos ir. Vaya calamidad. Como veis tenemos muchos más corazones. Los he ido pillando. Ahora que podíamos nadar y hacer un montón de cositas más. No tienes nada que hacer contra mí, amigo. Una puerta cerrada. Otra puerta. Hostia. Esto no es una puerta. Son trampas, gente. Son trampas, sí. Trampas. Vale. Por ahí abajo no hay nada. Así que nos vamos a ir por aquí. Nos vamos. Vale. Por ahí nos podemos tirar, eh. Y esto podemos menearlo. Lo que no entiendo para qué. Para salir o qué. No sé para qué. Vale. De momento lo dejamos. Por ahí nos podemos tirar. Estos bichos no creo que me toquen. Creo que me dan por saco. Date prisa, Boomerang. Bien. Ahora sí. Amo huesitos. Esta puerta es mala. Míralo. Míralo. Perra. La puerta es perrita. Vamos a romper este muro. Voy a poner el Boomerang. Siempre mi Boomerang. Siempre. Siempre. Esto es para hacernos pequeños. Hostia, aquí otra vez. No me jodáis, eh. ¿Y yo para qué quiero hacerme pequeño? Pues no sé. ¿Para qué me tengo que hacer pequeño? Vamos por aquí. Esto parece el... La mazmorras. Correcto. Son la mazmor... Mira, por ahí nos podemos hacer pequeños también. Mira el rey. Vale, ya está claro. ¿Para qué nos tenemos que hacer pequeños? Para tirarnos por donde había dicho yo. Porque supuestamente... Mira, por aquí podemos entrar. Hacerlos pequeñitos y tirarnos. No, no, no. Madre. Toma. Dame la da. Y aquí no hay nada. Vale, vamos a hacernos pequeñitos. Y vamos a tirarnos por donde hemos dicho. Que seguro que es así. No, es que no tiene otra. Porque todas las puertas son falsas. Vale. Ahí os quedáis. Bandidos. Vamos a hacernos chiquititos. Vamos a pasar. La puta va a pasar. ¿Te puedes hacer pequeño, por favor? Gracias. Podemos pasar por aquí, ¿verdad? Míralos, míralos. Madre que lo parió. Ahora. Pues casi me aplasta. Hostia, no puedo pasar por ahí. Claro, claro. Me tengo que tirarme por donde hemos dicho. Claro, sí. Yo para aquí iba por ahí. Y para aquí. Nos tiramos por aquí. Hostia, cuidadito con este. Vale. Ah, pues bien, bien, bien. Eso facilito. Tampoco había otra opción. Solo había esa. Las puertas son falsas. Y había una que era verdadera. Y no tenemos la llave. Vale. Aquí nos hacemos grandes. Mira que celda ese con camas y todo. Bien, hombre. Y almohada y todo, ¿eh? Se abren las dos puertas. Perfecto, tío. Vamos a... A quitarle la maldición de piedra al rey. Vamos allá. Toma, amigo. A ver qué nos tienes que dar tú. Vale. El rey. Vamos a hablar con él. Madrid. Así que tú me has salvado. Estás hecho un hombretón. Parece que en el tiempo que he estado convertido en piedra han ocurrido cosas terribles en el castillo. Es toda obra de Bati. Me gustaría acompañarte y derrotarlo con mis propias manos. Pero en mi estado actual no sería más que una carga para ti. Solo tú empullando la espada sagrada podrás hacerle frente. Por favor, salva a la princesa celda. Toma. Para seguir por los túneles del castillo. Necesitarás esta llave. Vale, pues llave al canto. Para abrir una puerta pequeña. Vale. Ya sabéis qué puerta es. La que hemos visto que no es la falsa. Así que tenemos que subir. Vale. Bien. Vámonos, vámonos. Vámonos. Ahí os quedáis. Coria. Ah, vale. Me toca hacerlo otra vez. Vaya, por Dios. Tengo yo que ir el primero. Voy a empujarlo. Y ahí se quedan. Y esta puerta no era. Era esta. Bien. Vamos a mirar el mapa. Vamos a mirar el mapa. Sótano 2. Parece que está hecho. Y el sótano 1. Aquí todavía queda. Aquí no tenemos mapa. No tenemos nada. Hostia. No, no, no. Paso, paso. De ti no paso. Toma. Vámonos. Me cago en. Ahí se va a dejar en paz. Me apacan las flechas. Igual me valen las flechas. Es que con este ataque voy a triunfar. Sí, sí, sí. No me sale nada. No me dan nada. No. No me dan nada. Vale. Vamos a subir. Al cofre. Al cofre que tiene el mapa. Mapa de la mazmorra. Vamos a mirarlo. Vale. Sótano 2 está hecho. Sótano 1. Nos queda un cachito. Un cachito. Toda la zona derecha. La planta baja está incompleta totalmente. La planta 1. Mirad lo que tenemos aquí. Aquí hay tema, pero vamos. Pues no hay salas aquí. Y la segunda planta. Vale. Perfecto. La segunda planta simplemente hay poquito. Pero la planta 1 nos va a dar quebraderos de cabeza. Ya me la veo venir. Vale. Tenemos que subir por aquí. Vamos a ver. Compartir el vídeo, gente. Ahora que estéis a tiempo. Y darle like. Hombre. Venga. Si os está gustando, por supuesto. Y ahí no podemos subir. Por aquí podemos bajar. A ver. Por aquí. ¿Esta puerta será buena? Sí. Es buena. Vale. Pues necesitamos una llave. Una llave para esa puerta. ¿Y por aquí dónde vamos? ¿Salimos del castillo? ¡Hortia! Salimos del castillo. Vaya por Dios. No me lo esperaba. Vaya, vaya. Pues nada. Por aquí. Solamente tenemos... Uy, uy, uy. Uy, qué tenebroso esto. Vosotros no os mováis, ¿eh? Vale. La única opción es esta. O sea, vamos. Casi me da. Ahí, ahí. No tenéis nada que hacer contra mí, tío. Si os estáis enfrentando aquí al Super Link. A Madrid. Vamos por la derecha. Voy por la derecha. Siempre derecha. Siempre derecha. Voy a darle a esto una paliza. Vamos, un cílago. Una paca. Vale, vamos para arriba. Vaya. No podemos hacer nada. Eso será para bajar luego después. Pues nada. Como digo. Siempre por la izquierda. Siempre por la izquierda. Una lecha. Y os quedáis, bichos del infierno. Hostia, qué susto me ha dado, tío. Ah, vale, 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 vale. Ah. Ya está claro. Dispara. Será mamón. Seguro que puedes sacar con la espada la bola que tiene la estatua dentro de la boca. Será escapullo de cero, tío. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Hostia, tío. Qué elemento. Ahí está. Bien. Se ha comido la bola. Toda la bola para ti. A ver, hermanos. Manita. No me toques. Que al saber dónde me lleva. Hostia, no, 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 no. Jarrones malditos. Vale, vamos por aquí, por la derecha. Voy por el único sitio que puedo ir. Esto. Vale, 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 vale. Pues ya está claro, ¿no? Tenemos que hacerlos todos rojos. Sí señor, sí señor, sí señor, sí señor. Vámonos. Cómo me lo paso. Ahora no tengo el disparo, tío. No tengo el boomerang, ¿eh? Viste, ¿para qué me deja bombas? Es que no puedo coger, por cierto. O sea, han quedado ahí bugueas. Pues nada, ahí se quedan. No puede ser, sí. Claro, está en la parte de abajo que no... Que habíamos visto. Joder, tío, esto sí que me jode. ¿Qué hago? Espero que baje, ¿no? Vamos a esperar a que baje un poquito más. Ahora, venga. Que no te dé, por favor. Te dio. La madre que te parió. Le tuvo que dar, tío. Le tuvo que dar. Venga, ahora, vamos. Vaya, por Dios, tío. Me está jodiendo la vida esto. Ahora, ahora, ahora. Ahora, cor. Hostia, es que chungo, ¿eh? Y me da. Me cago en todo lo que se menea. Ahora, ahora la mía. Ahora la mía. Madre que te parió, tío. Puñetera, tío. Vamos a intentarlo, pero seguro que me da, porque... Bien, despacito. Despacito, pero con tacto. Quitate, hombre. No me quiero tirar. Vale, una llave. Bien, bien, bien. Voy por aquí, ¿no? Por aquí faltaba algo. O sea, no, 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 no. Por aquí ya está todo, tío. Me voy a tirar por aquí. Sí, sí, sí. Me tiro por aquí. Directamente. Y la llave era para la puerta. La puerta, la puerta que estaba afuera. La puerta estaba aquí, fuera. Sí, estaba la mano derecha. Mano derecha, mano derecha. Sí, bien, bien, bien. No me pierdo, no me pierdo. De momento no me pierdo. Voy a mirar el mapa. Planta 1. El sótano 1 todavía queda cacho, eh. Quedó un poquito. A ver cómo lo hacemos. Vale. Pues vamos a irnos a la planta 1. Porque esto es para subir o para bajar. No es para bajar. Bien, bien, bien. Estabas bajando. Hostia, pensaba que tenía el boomerang. Me tuvo más doble, me ha dado. ¿Sabes? Doble. No sé si habrá que matarlos, eh. Igual me dan algo si los matan. Me dan un premio o algo, no sé. Una rupia. ¿Alguno más? Hostia, alguno más, tío. Me tiene que... Dame, dame, dame. Tú tranquilo. Dame lo que quieras. Dame, dame. Tú dame. Que va, esta gente no me da nada, tío. Yo para qué me enfrento a ellos. Ya sabéis, no os enfrentéis a ellos. Vente acá, eh. Vale, podemos saltar, pero no voy a saltar. Ya estamos. Ya estamos, ya. Con los huesitos. Tengo que dar las gracias a la gente que ha comentado. Hostia, hostia, me da. Hostia, tío. ¿Se tienen que comer las bolas estos? Bueno, pues vaya. Se tienen que comer las bolas. Muchas gracias a la gente que ha comentado. Y que me ha dicho que las momias... Se pueden quemar. Las momias. Yo no lo sabía, la verdad. Hostia, me ha quedado... Me ha quedado... Dos me han quedado, tío. Yo no lo sabía, lo de las momias. Así que muchas gracias, gente. Muchísimas gracias. Ahora. Y se queda uno. ¿Cómo que se queda uno, tío? Me jodas. Hostia, se queda uno, tío. Se queda uno. Hostia. Se queda uno sin dar. Vale, ese maldado, tío. Hostia, esto qué leches, tío. Me está complicando la vida, ¿eh? Siempre se queda uno, dos. Madre, que los parió. ¿Cómo leches hago esto, tío? No sé cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo. Pues coloco uno ahí. No, ya lo he hecho mal, lo he hecho mal, lo he hecho mal. Primero vamos a hacer de abajo para arriba. Este seguro. El otro sería este. El otro sería este. Y el otro este. Y lo hago mal, tío. Es que me cago en todo lo que se veía. Uno. Dos. Creo que es así, ¿eh? No tengo ni idea, pero bueno. Mierda. O sea, pues lo había hecho bien, ¿no? Creo que sí. Lo había hecho bien, pero... Dos. Voy a probar, a ver. Este se complica, ¿eh? Ya lo he hecho mal. Lo he hecho mal, lo he hecho mal, gente. A ver si tiene que ser salteado. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. A ver. Joder, es que no me da tiempo, tío. No me da tiempo, ¿eh? Vaya, 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 vaya. Le he cagado ahí. Vamos a intentarlo. Y si le doy a la espada... No. Qué va, tío. Qué va. Y por aquí no hay nada, ¿no? Ya, gente. Esto me va a costar, ¿eh? Yo creo que es así, tío. ¿Por qué se queda uno sin dar? Joder. ¿En serio, tío? A ver. Vamos a ver. Sí, uno. Sí, pero vuelve a salir. Bueno, no hay que hacerlo todos a la vez. Se queda uno. Se ha quedado uno, tío. Se queda uno. Pero ¿cómo es posible que se quede uno? Ahora sí, bien. Joder, tío. Esto es cuestión de suerte, ¿eh? No me jodas. Mira la que tenemos aquí. Mira la que tenemos aquí liada, colega. Ah, que mueren de un golpe. Me da igual las ropias. Así que lo que quiero es mataros. Bichos inmundos. Ni la pela las ropias. Es una cosa que me da igual. Y yo para qué vengo aquí. Increíble, ¿eh? Gente increíble. Después de todo lo que he hecho para esto. Joder. No, 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 no. Esto tiene que tener otro significado, tío. No puede ser. Que me jodan a mí la vida así. No puede ser, tío. ¿En serio? Voy a mirar el mapa. A ver el troleo máximo que me están haciendo, tío. A ver, no veo, no veo. Voy a hacer una salida aquí para verlo bien. Mapa, por favor. Hostia, pues no tiene salida, tío. No tiene salida. Pero dice que hay una puerta. Qué sé, tío. Vamos a tirar el arco aquí con la luz. Olé. A ver. No tiene salida, colega. No tiene salida. En serio. En serio. Vengo yo aquí para esto. ¿Y si me pongo las garras? Yo qué sé, tío. Voy a probar algo. En serio, tío. No lo entiendo, ¿eh? No sé para qué leches he venido de aquí. Nada. Supuestamente hay una puerta aquí. Supuestamente. Supuestamente. Es lo que digo. A ver, cero. Si va, te consigo arrebatar la fuerza, la trifuerza, la desgracia, la madre, en el fondo del castillo. Rápido. Vaya tela. No tengo ni idea, gente. Ni idea. ¿Para qué vengo yo aquí entonces, tío? ¿Para qué me hacen hacer esto? Tendré que pasar con los cuatro. No tengo ni idea, gente. Ni idea, ni idea, ni idea. Vamos a pasar los cuatro, a ver. No. No pasa, tío. Bueno, con la boca abierta me he quedado. De cara de tonto tengo. Cara de tonto, gente. Sí. ¿Dónde estoy? Por aquí donde iba. Vale. Este es el principio, ¿sabes? Bien. Genial. De lujo. Aquí es que no hago nada, tío. No hago nada aquí. Esta puerta me la puedo comer. Mapa, por favor, mapa. Voy a pasar de estos. Esto para subir. Vamos a subir. Subimos, no sé para qué. Ah, mira, mira. Espérate. Me voy a poner... Por probar, ¿eh? Las alitas que no sirven de nada. Toma. ¿Para qué me valen las alas aquí? Esto para bajar. Bajamos al otro lado. Ahí acabamos de estar. Tío, algo me tiene que quedar. Si no, no lo entiendo. Algo me he quedado por ahí. Ya, ¿se me quedado bien? Mamones. No sé. Por probar. Es que no tengo ni idea. Ni idea, tío. Ni idea. La madre que los parió. Venga, para adentro. Tiene huevos esto, tío. Tiene huevos. Y estamos en el sitio de la muerte. Mis amigos, los fuegos. Ahorita nos habíamos transformado en minis. No, no subas. Que quiero ver... Mapa. 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 Vale, ¿y cómo llego yo a ese otro lado? Poniendo una bomba. Voy a poner una bomba ahí. Dame lo que quieras. Dame. Dame lo que quieras, nena. Parece que no pasa nada. Así que vámonos para arriba. Me voy a poner el boomerang. O sea, no sé el tiempo que llevo grabando, eh. Pero creo que lo voy a quedar aquí, eh. Lo voy a quedar aquí y me voy a desaturar un poquito el cerebro. Ah, vale. Ya estamos en el otro lado. Joder, tío. No me trolean, eh. Me trolean y mucho. Bueno, gente. Pues castillo de hirule tenebroso. Estamos en la planta uno, ¿no? La planta uno. Y Telita, con el cacho este que acabamos de hacer, que, claro, pon tú ahí la bomba. Adivínalo. Pues, gente, muchísimas gracias a todos. Danle un like, un favorito, un compartir. ¿Qué más? Abajo en la descripción de mi Twitter. Y en comentarios dejad lo que queráis. Y consejos, si queréis, lo dejáis. Aunque ya habré que acabar la serie de grabarla. Porque yo voy a grabar a continuación de esto. Voy a seguir grabando. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo. Y nos vemos en el próximo capítulo de The End of Zelda de Miniscamp. Con el cero. Y a ver si capturamos a Batty. Le damos un buen balandel. Pero a qué cacho en esta mazmorra. Un saludo y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós y gracias.